En presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor, en presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros, al haber llegado a la casa de Dios. Ofrezcamos ahora la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Con ánimo agradecido, imploremos la misericordia de nuestro Padre. Dios, pidiéndole perdón de nuestras culpas. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnas a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oremos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. De manera que nadie pueda presumir delante de Dios, en efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Señor. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya, cantada al Señor, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Canta al Señor, aleluya, cantada al Señor, aleluya, cantada al Señor, aleluya. San Mateo, gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a uno, a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Pues lo que ha sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quiten el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échelo fuera, a las nieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Los talentos, los talentos eran unos costales de oro o de plata que equivaldrían a más de veintisiete o veintiocho kilos de oro o de plata. Ese era un talento. De manera que cuando presenta el Evangelio San Mateo, esos talentos a unos cinco, a otros dos y a otros uno, dice de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Cristo pone esta parábola para decir cómo es el reino de Dios. Y en el reino de Dios, todos los que formamos el reino de Dios, hemos recibido talentos. Hemos venido a ese mundo con talentos. Dios nos ha dado talentos, dones, gracias, capacidades, habilidades, aptitudes, tantas cosas que nos ha enviado ese mundo ricos para poder trabajar esa riqueza como personas. Quiero que nos fijemos bien como cada uno de ellos. Dios dice que cuando aquel hombre que les tenía confianza a ellos, lo que les había confiado, se fue de viaje y dice después de mucho tiempo regresó y llamó a cada uno a cuentas. Al que le dio cinco dice que le entregó otros cinco más. Al que le dio dos le entregó otros dos más. Significa le entregó el cien por ciento. Si entregó el cien por ciento, entonces, pues había cumplido. Por eso dice, eres un siervo bueno y fiel. Porque has sido fiel en las cosas de poco valor. Te confiere cosas de muchísimo valor. Entra a gozar de la alegría de tu Señor. Y las cosas de mucho valor es precisamente la vida eterna. Y lo mismo pasó con el de dos talentos. Pero el que le entregó uno, dice que pronto llegó a reclamar. Señor, sé que no es un hombre duro, que quiere cosechar donde no ha sembrado y recoger donde no ha plantado. Te tuve miedo. ¿Miedo? Sí, por eso yo preferí mejor enterrar tu talento. ¿Y aquí lo tienes? Mira, ningún problema. Ciervo malo y perezoso. Pero quiero que veamos la actitud de este siervo. Fíjense bien la actitud que tiene. Tuve miedo. ¿Miedo a quién? ¿Miedo a la persona? No. Miedo a lanzarse para poder invertir. Lanzarse para poder crecer. ¿Miedo a qué? A desarrollar todas sus capacidades, habilidades, aptitudes y demás. ¿Eres muy exigente? No. No es que sea exigente. Fíjense bien cómo es la psicología. Si pensamos bien en esa persona, lo que está diciendo, se proyecta. Tiene miedo a la exigencia. No quiere compromisos. No quiere responsabilidades. Y prefiere una vida a la exigencia. Sí, sin compromisos de nada. Lo que está diciendo es el problema que él tiene. No es que quien le confía los talentos tenga ese problema. El problema es de él. Por eso, al decir que enterró el talento, es la actitud de alguien irresponsable, de alguien que no quiere ningún compromiso. No quiere problemas. Su actitud de tener miedo. ¿Te tuve miedo? No. A mí no me tuviste miedo. Te tienes miedo a ti mismo, que no quieres lanzarte. Tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a que pueda pasar eso y aquello. Cuando la riqueza que uno tiene como persona es para invertirla. Invertirla precisamente en que genere más y más de lo que tenemos. Es decir, esas cualidades, habilidades, aptitudes, dones, carismas. Esa riqueza que Dios nos ha dado como personas. Esas gracias. Esos talentos. Hay que ponernos a trabajar para que den más fruto. Y así se da fruto en aquel que se casa. Y que tiene su familia. Y precisamente su trabajo. Todo lo que desarrolla. Todo lo que hará. ¿Cómo multiplicará la vida? Y cómo ante todo en su trabajo hará crecer esas vidas. Y así podemos poner los ejemplos en cada uno. De todo lo que Dios nos ha dado. Pero ese es el problema. ¿Cuántos entierran los talentos? Y ese es el problema. Fíjense en esto. Siempre se culpa a la otra persona. Pero uno nunca quiere aceptar su propia responsabilidad. Culpamos a los demás. Decimos. Es por culpa de él. Es por eso. Este siervo. Fíjense a quién está culpando. Es que yo sabía que eras hombre muy duro. Te tuve miedo. Me tuviste miedo. Ser duro. Y no hiciste ni siquiera lo mínimo de depositar mi dinero en el banco para que mi regreso lo recogiera con intereses. ¿Cuál miedo me tienes? Ser duro. ¿En qué sentido ser duro? Solamente te lo di para que tú lo trabajaras. Yo no te dije que hicieras eso, que hicieras aquello. Yo te lo di solamente. Tú ibas a hacerlo. Era tu responsabilidad. ¿Cuál dureza? Y entonces, es como cuando en la vida el hombre, cuando no le va bien, todo le achaca a Dios. Y es que Dios, y es que Dios. Y tú, ¿dónde quedas? De todo culpas a Dios. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces, pues? En esto que has fracasado, ¿dónde está tu responsabilidad? Tú fuiste el que actuaste. ¿Por qué culpas a Dios o culpas a los demás? Porque uno nunca quiere aceptar esa responsabilidad. Por eso el miedo y la falta del compromiso, es esa falta de responsabilidad. Y encontramos hoy en nuestra sociedad a tantas personas con esa actitud de no querer comprometerse. Jóvenes que no quieren comprometerse a lanzarse a la vida. A poder desarrollar sus capacidades, todas sus habilidades, todos sus talentos. Y vean cuántos echan el saco roto o entierran sus propios talentos. Sus propias capacidades intelectuales. Vean cuántos de nuestros jóvenes se unen en los vicios. Teniendo toda esa capacidad, ¿cómo la van acabando? Todas sus habilidades que tienen, ¿en qué terminan? Por eso entonces llega el momento en que acusan a los demás, pero no quieren asumir su propia responsabilidad, como ese siervo. Malo y perezoso. Que no suceda así entre nosotros, no tenemos que culpar a nadie. Yo tengo que descubrir mis propias capacidades, mis habilidades. Se van desarrollando y van creciendo conforme las voy poniendo en práctica. Pero si no uso mis talentos, ¿cómo me voy a dar cuenta de mi riqueza? Si no sé aprovechar todas las gracias que Dios me da, ¿cómo voy a darme cuenta de lo que soy capaz de hacer? Tengo que ponerlas en práctica. Tengo que desarrollarlas en el servicio de los demás. Tengo que hacer algo. Esas capacidades que tengo, ¿cómo las vas a desarrollar? Siempre en relación con los demás. Y al no hacerlo, es porque no quiere compromiso la persona. Por eso gente, las personas nunca se descubren toda la riqueza que tienen. Porque siempre con poquiterías, siempre lo mínimo, siempre con sus miserias, no se abren para lanzarse, no se abren para darse cuenta todo lo que contiene su propio, lo que son como personas. Si lo hicieran, ¿cuánto bien habría en ellos y en la sociedad? Si lo desarrollaran, ¿cuánto bien no harían hacia los demás? Porque sea en uno mismo, en esa riqueza, en ese compartir. Imagínense con la responsabilidad, por ejemplo, de un padre de familia, al tener a sus hijos. Todo lo que va creciendo como persona al ser padre de familia. Todo lo que va descubriendo, en orientar, ayudar, ¿saben? Crece en el amor. Porque ese amor que da a sus hijos, él mismo va madurando. Entonces crece en el amor al darse, al donarse a sus propios hijos. En su desvelo, preocupación, atención, orientación. ¿Cuánto va madurando y va creciendo? Está aconsejando a los hijos y cuánto va aprendiendo a aconsejar. Se sacrifica, trabaja por sus hijos. ¿Cuánto va dándose cuenta de lo que puede hacer con su propio trabajo? Lo que alcanza, lo que logra, sus capacidades, cómo las va desarrollando en su propio trabajo. Entonces va descubriendo tantas cosas en él mismo, precisamente por su entrega. Y así madura como esposo en su comunicación con su esposa, en su unión con su propia esposa. Y entonces va viendo las cosas y observa a sus hijos y se da cuenta de lo que ha logrado, alcanzado. Los ve crecer y ve crecer a su familia y en lo material se da cuenta de lo que ha alcanzado para ellos. Está en uno. Y no tenemos por qué acusar a nadie. No tenemos por qué culpar a nadie. Me va mal. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice bien? Deja corregirlo. Salí de ese error y empezar a trabajar. Pero siempre mal es que Dios me castigó. Es que Dios... Por eso aquí dice. Es que sabía que eras un hombre duro. Era suyo un hombre duro. Te tuve miedo. Me tuviste miedo. ¿Miedo por qué? Si todo te lo di en tus manos. Y lo que tenías en tus manos era trabajarlo. ¿Cuál miedo? Te di riqueza para generar más riqueza. No te di algo que te iba a hacer daño. Lo que yo te di era para tu propio bien. Y luego, ¿por qué no lo aprovechaste? Termino pues... Diciendo... Analicemos nuestras capacidades. Veamos nuestras riquezas. Dejen que fluyan esas riquezas. Dejen que salgan esas riquezas. No las repriman. ¿Y cómo se reprime una riqueza? Por lo perezoso. Por lo decidioso. Por la actitud de ir a y se va. Por la actitud de la falta de compromiso. El miedo a comprometerse. Y no quiere hacer las cosas. Así se reprime. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes reprimen lo que son capaces de hacer? Y lo reprimen porque no quieren. Y ciertamente que les gusta la flojera. Les gusta vivir una vida... Así estoy bien. ¿Para qué hay problemas? Vemos al estudiante perezoso que se conforma con el punto de pase. Cuando puede dar más. Cuando tiene una capacidad. ¿Para qué? No. ¿Para qué quemarme más? Las pestañas dicen. No, no necesito eso. Ya con que tenga el punto de pase. Conformismo. Pereza. Decidia. Y no aflora todo lo que tiene como persona para darlo. Descubrirlo. Y si lo deja aflorar. Y se da cuenta. Imagínense a dónde llegará. Todo lo que alcanzará. Hacer. Madurar en su propia vida. En el bien hacia los demás. Que el Señor nos conceda la gracia. Según nuestro estado de vida. Descubrir tantos talentos que Dios nos da. Una riqueza que no se agota. Porque entre más crecemos. Más se multiplica en nosotros. Esa riqueza. Es cuestión de entrega. Es cuestión de trabajar. Trabajar los talentos. Trabajar nuestras propias capacidades. Lo que tenemos como personas. Y entre más trabajemos. Miren. Surge más y más y más. Cada vez descubrimos más las cosas. Habilidades que vamos descubriendo. Y decir. Eso no lo había desarrollado. Y ahora tengo ya la facilidad para hablar. La facilidad para descubrir esto. Para hacer esas cosas. Pues todo es cuestión de que. Te abras. Te lances. Y verás. Cuanto lograrás. Que el Señor pues nos conceda esa gracia. De poder y descubrir nuestros talentos. Y que los descubramos siempre en relación con los demás. En la entrega de los demás. Así sea. De fin. Pidamos hermanos al Señor que venga nuestra ayuda. Y que por la poderosa intercesión de la madre de su hijo. Escuche nuestras oraciones. Responderemos juntos diciendo. Con María todo. Sin ella nada. Con María todo. Sin ella nada. Para que la iglesia. A ejemplo e imitación de María. La humilde esclava del Señor. No pretenda grandeza. Sino que acalle y modere sus deseos. Como un niño en brazos de su madre. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo. Por intercesión de María. La más santa de todas las criaturas. Lleguen al conocimiento del Evangelio. Y encuentren en Jesucristo. La felicidad plena. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Para quienes se han apartado de las sendas del bien. Por intercesión de María. Refugio de pecadores. Se conviertan y retornen al buen camino. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Para que todos nosotros. Por intercesión de María. Virgen fidelísima. Perseveremos en el bien hasta la muerte. Roguemos al Señor. Con María todo. Sin ella nada. Te pedimos Señor. Que nos ayude a la poderosa intercesión de la Virgen María. Nuestra dulce y tierna Madre. Para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, hijos. No crecemos, Padre, de un gran cielo. Las ofrendas. Las ofrendas. Que hoy ponemos en tu ala. Y con ellas nuestras vidas. Y todo lo que son. Que hoy ponemos en tu ala. Que hoy ponemos en tu ala. Que hoy ponemos en tu ala. Y con ella nuestras vidas. Y todo lo que son. Que hoy ponemos en tu ala. Que hoy ponemos en tu ala. Que hoy ponemos en tu ala. Y con ellas nuestras vidas. Y todo lo que somos. Oren hermanos. Para que este sacrificio mío y de ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio. Para el avance y gloria de su nombre. Para nuestro bien y de todas sus santidades. Por las ofrendas que presentamos Señor. En la conmemoración de Santa Mónica. Te rogamos que nos concedas. El perdón de nuestros pecados. Y la salvación eterna. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos. Ambrieces a tu iglesia. Con forma siempre nueva y admirable santidad. Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también. Porque su ejemplo nos instruye. Su ejemplo y signo nos impulsa. Y su peadosa intercesión nos ayuda. A colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría. Te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Digamos Señor mío y Dios mío, levanten su mirada Aquí está Cristo Jesús El gran talento, el talento divino El amor hecho de Eucaristía Nuestro gran tesoro Por eso quiere que lo comamos Para crecer y enriquecernos en el amor Adoremosle Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja Y nos libres del enemigo al igual que en nuestras familias Díganle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Siga al enemigo mal Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador Adoremosle cantando juntos Tú reinarás Este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás Oh rey bendito Pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria y nuestro suelo Es de María la nación En nuestra patria y nuestro suelo Es de María la nación Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Sobispo Alfonso Sobispo Auxilio Juan Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia De Pedro Quintero Teresa Márquez Rogelio Fernando López Vaz Marego de Lope Orozco Mesa María de Jesús Díaz Por todos los sacerdotes difuntos Por todas las benditas ánimas Y del Santo Purgatorio Del Señor Jesús Rey y Nácar mi Padre Ana María Romero Monjara mi Madre Fausto García Flores Por todos los que han muerto de una manera trágica y violento A todos los colocamos en el costado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre El Señor les purifique de sus pecados Y les conceda entrar hoy A la vida eterna Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Por la familia de González Hernández Segura García Crespo García Vigil Rodríguez Márquez Por la conversión de los pecadores Alma Rosa Macir Antonia Flores Juana Mora Saldana Por los enfermos del alma y del cuerpo Por su conversión Por su salud Por la paz en nuestras familias En nuestra ciudad En nuestra patria Y en el mundo entero Por todas las intenciones que tengamos en particular Todas las intenciones las presentamos por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que Él las presente a nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbanos del mal Líbanos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz desde con el cual yo soy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede de la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador Este siempre con todos ustedes Jesús Que la paz de Cristo 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 Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!